Bueno, vamos a compartir el mensaje esta mañana. Estamos en esta historia de Israel en el desierto, ¿verdad?, después de que habían pasado de Egipto a donde Dios los había sacado físicamente de donde estaban esclavizados. Y el Señor iba a trabajar algo muy profundo en ellos. Ellos pasaron 40 años y estaba yo recordando que ellos solo enfrentaron una batalla. Y esa batalla eran las cosas que pasaban dentro de ellos. Dios quería mudar a gente, transformar a gente en ese proceso. Egipto que había quedado atrás, Canaán estaba enfrente de ustedes, de ellos, y cosas iban a pasar. Mientras estaban en esa travesida, ellos estaban pasando unos momentos asombrosos, cantando, alabando al Señor. Los habían sacado de donde habían estado esclavos. Cuando el Señor libera tu alma, cuando quita esa opresión. A veces el enemigo quiere tenerte atrapado, pero tú eres libre. Entonces, ellos cantaban estas canciones. Y mientras eso sucedía, algo sucedió. Ellos empezaron a tener sed. Si abren, si abren Éxodo 16, 1-7, 13-18, Dios había dicho, voy a darle, satisfaré esa necesidad. Vamos a leer un poco de Éxodo 16. Y dice, Y viajaron desde Elim, y toda la congregación de los hijos de Israel vino al desierto del pecado, que está entre Elim y Sinaí. El decimoquinto día del segundo mes, después de que partieron de la tierra de Egipto, entonces toda la congregación de los hijos de Israel se quejó contra Moisés y Aarón en el desierto. Y los hijos de Israel les dijeron, oh, ¿subiéramos muerto por la mano del Señor en la tierra de Egipto? Cuando nos sentamos junto a las ollas de carne y cuando comimos pan en abundancia, ¿por qué nos has traído a este desierto para matar de hambre a toda esta asamblea? Entonces el Señor dijo a Moisés, He aquí, haré yo ver pan del cielo por ti. Y la gente saldrá y reunirá una cierta cuota todos los días para que yo pueda probarlos, si andaran en mi ley o no, para poder ver si andaran en mi ley o no. Y será en el sexto día que prepararán lo que traigan, y será el doble de lo que reúnen diariamente. Entonces Moisés y Aarón dijeron a todos los hijos de Israel, Por la noche sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y por la mañana verás la gloria del Señor, porque Él oye tus quejas contra el Señor. ¿Pero qué somos nosotros que ustedes se quejan contra nosotros? Así fue que las codornices subieron por la noche y cubrieron el campamento, y por la mañana el rocío estaba alrededor del carpamento. Y cuando la capa de rocío se levantó ahí, en la superficie del desierto, había una pequeña sustancia redonda, tan fina como la escarcha en el suelo. Así que cuando los hijos de Israel lo vieron, se dijeron unos a otros, ¿qué es? Porque no sabían lo que era. Y Moisés les dijo, Este es el pan que el Señor os ha dado para comer. Esto es lo que el Señor ha mandado, que cada hombre lo reúna según la necesidad de cada uno, un omer por cada persona, según el número de personas. Tome cada hombre por los que están en su tienda. Entonces los hijos de Israel lo hicieron y se reunieron, algunos más, otros menos. Así que cuando lo midieron por omer, dos litros, al que recogió mucho no le sobró nada, y al que recogió poco no le faltaba. Cada hombre se había reunido de acuerdo a la necesidad de cada uno. Simplemente estaban firmando, Cantaré al Señor porque Él ha triunfado gloriosamente. El caballo y su jinete, Él ha arrojado al mar. El Señor es mi fortaleza y canto, y se ha convertido en mi salvación. Él es mi Dios y yo lo alabaré. De domingo a lunes, decían ellos esto. A veces cuando estamos nosotros en los domingos, venimos y estamos contentos, estamos llenos de energía, pero luego viene el lunes y quizás empiezas a sentir que tienes algunas necesidades. Pero hoy vamos a aprender algo de por qué Dios nos da algunos apetitos. Muchas veces nos resulta difícil darle crédito a Dios por el amor puro y perfecto, especialmente cuando nos permite tener un poco de hambre. Permite que un lugar esté vacío que Él llenará. Hay lugares vacíos en nuestras vidas. ¿Han sentido ustedes que cuando vienen a la iglesia sienten, antes de venir, sienten unos vacíos? El hambre. El hambre, el hambre nos permite sufrir. En Deuteronomio 8.3, les decía, Así que te humilló, te permitió tener hambre y te alimentó con manna, que no conocías ni conocías ni conocían tus padres, para hacerte saber que el hombre no vivirá solo de pan, sino que el hombre vive de toda palabra que sale de la boca del Señor. Pensaron que morirían de hambre, pero Dios permitió esto para que conocieran a Dios. Él es la provisión. Él vela por ellos. Estoy aprendiendo que el amor triunfa sobre la comodidad. ¿Alguna vez has orado? Dios, quiero conocerte. Ellos estaban aquí. Habían tenido unas victorias impresionantes, pero estaban, estaban contentos en un momento y de repente habían venido estas, estas, estas necesidades, ¿verdad? A veces tú también vienes a la iglesia y estás muy contento, bailando y alabando al Señor. De la misma manera. Bueno, aquí estaban ellos y pensaron que morirían de hambre. Su estómago empezaba a hacer ruidos y empezaron a pensar en todos esos escenarios, en los peores escenarios, ¿verdad? A veces tú sientes un poco de incomodidad y ya empiezas a pensar las peores cosas y tu mente empieza a irse por a todos lados. Entonces, ellos estaban en ese momento con un poco de hambre, sintiéndose raros y empezaron a pensar en que vamos a morirnos aquí. Vamos a morir aquí. Pero Dios les permitió esto. Él permitió esto. Porque Él quería darles instrucciones. Quería que supieran que Él estaría con ellos y que estaría cuidándolos. Y de esa manera iban a darse cuenta que el amor del Señor estaba ahí y que iban a crear una relación que iba a durar siempre. Y es de esa misma manera que también nosotros experimentamos hasta el día de hoy. De nuevo, ¿alguna vez han orado, Dios, quiero conocerte? Ellos sabrán. Ellos sabrán cuando estaban bajo dura esclavitud, Dios escuchó su clamor y los liberó. Cuando volvieron a una esquina, Dios abrió el mar rojo. Cuando tenían sed, Dios les daba agua para beber. Cuando tenían hambre, Dios proveyó pan del cielo o alimento de ángel, como le decían. Te satisfaré. El hambre y la sed fueron sus maestros. Durante 40 años, mucho tiempo para estar en la escuela, ¿verdad? El hambre y la sed fueron sus maestros. Durante 40 años, el sistema educativo de Dios fue dependencia de Él. ¿Elegirás a Dios y sus caminos? La naturaleza humana es cuando nos gusta que Dios nos rescate, pero no que nos cambie o cambiar nuestras dietas. A veces es lo que nos sucede, ¿verdad? Queremos que Dios haga las cosas por nosotros, pero no queremos cambiar nosotros. El Señor nos dice y Dios iba a trabajar ese tiempo para cambiar quienes eran y sus dietas. Estaban aprendiendo a confiar en Dios más allá de su conocimiento. Ellos no sabían lo que necesitaban, pero Dios sí lo sabía. Él dice, voy a probar tu corazón porque no porque tú no sepas lo que hay en Él, sino porque yo sé lo que hay en Él y lo que puedes hacer. Estaban aprendiendo a confiar en Dios más allá de su conocimiento. Ellos ni conocían a sus padres, pero Dios sabe. No puedes vivir solo de pan, sino de la palabra de Dios. Puedes existir, pero ¿estás viviendo? La prueba no porque Dios no conociera sus corazones, sino porque ellos no conocían sus corazones. Se le da la oportunidad de construir confianza en Dios. Tenemos una sobreestimación constante de nosotros mismos. Sobreestimamos nuestro nivel de actividad entre un 36 y un 173%. Dios dice, echemos un vistazo a lo que hay en ti y te daremos la oportunidad de desarrollarte. Muchas veces es lo que sucede, ¿verdad? Las personas no saben de lo que son capaces o no quieren darse cuenta de lo que son capaces. Díganme ustedes, ¿qué tanto ustedes piensan que hacen? Lo que hace Dios con nosotros es es darnos la oportunidad para que podamos continuar desarrollándonos. Hay tres lecciones del MANA. La primera es Dios provee y Dios satisface. un nuevo apetito para una nueva temporada. Un nuevo apetito para una nueva temporada. Un nuevo apetito para una nueva temporada. Cuando ellos los sacó de Egipto y los estuvieron en el desierto, era un tiempo nuevo para un... era una oportunidad para un nuevo apetito, para una nueva temporada. han salido de Egipto y lo que estaban haciendo antes no era lo que iban a comer ahora. ¿Alguna vez has tenido algunas necesidades? Algunos apetitos que necesitan saciarse? Dios dice, te tengo. Clamamos a Dios, tengo hambre de ti, tengo sed de ti. y Jesús nos dice, yo estoy contigo, estaré aquí para ti. Y Él no solo nos está dando ese vasito de la comunión, Él nos está dando todo. Jesús dijo que Él es el pan del cielo. Debemos comer su carne y beber su sangre, asimilando en nuestras vidas que Él es, que Él, que es Él por fe. Él es nuestro pan satisfactorio. Y al igual que con el maná, todos los días hay un suministro fresco para nosotros. Si tienes hambre y sed, ven a Jesús y bebe. Satisfaga con quien es Él. Israel se había acostumbrado a las ollas de carne de Egipto, pero la gloria de Dios los estaba llevando al desierto y a la dulzura de la compañía. No tenían nada ahí. Jehová debía hacer su porción todos los días. Él quería traerlos a tener una relación con ellos. No había nada más en el desierto más que esa relación que tenían con Él. porque Jehová debía hacer su porción. Él decía todos los días había un suministro fresco y decía que cada uno se reúna según su necesidad. Tus necesidades pueden ser grandes, pero Dios es mayor. Él tiene suficiente y es suficiente para ti. No importa qué tan grande sea tu apetito, Él siempre será suficiente. Entonces, lo que sea que tú necesitas lo puedes encontrar en Jesús. Hay suficiente para todos. No importa qué tan grande sea. la Escritura nos decía que había más de 600,000 hombres que salieron de Egipto y no incluye mujeres y niños. Algunas personas dicen que eran alrededor de dos millones de personas y también la palabra nos dice que al que recogía mucho no le sobraba nada y al que recogía poco no le faltaba. Cada hombre se había reunido de acuerdo a la necesidad de cada uno. Hay suficiente para cada uno de nosotros. Con nuestro Salvador no va a faltar nada. No hay falta de nada con Él. Cada hombre se había reunido de acuerdo a la necesidad de cada uno. Quiero hacer una nota antes de que pasemos al próximo punto. El hecho de que tengamos un apetito por algo no significa que tengamos que llenarlo. Mira como Dios quiere que llenes esa área de tu vida. Mira sus instrucciones. Cuidado con el síndrome de Esaú. Conociendo el camino a la vida terminamos intercambiando el regalo de Dios para satisfacer un apetito a corto plazo. Cuando estás sintiendo ese apetito tienes que buscar la instrucción del Señor y hay que pedirle que no nos deje regresar al Egipto. eso nos lleva al punto número dos. Dios provee pero tenemos que reunirlo. Dios provee pero tenemos que reunirlo. Estamos aprendiendo las lecciones del maná. Había una provisión supernatural y el Señor les había pedido que salieran y reunieran. El verbo reunir es pensar en acción. Se usa al menos diez veces en el capítulo dieciséis. Sus cuencos no estaban llenos sobrenaturalmente. El pan no estaba tirado en la puerta de su tienda por la mañana. la provisión estaba allí pero eran responsables de reunir y preparar su comida. Dios les había dado de una manera sobrenatural pero ellos tenían que salir y ser responsables de reunir y preparar la comida. Entonces lo que aprendemos del maná es que tenemos que primeramente discernir la disposición. ¿Qué es esto? El maná era igual a un qué? Porque los hijos de Israel no sabían lo que era. Moisés dijo este es el pan que el Señor los ha dado para comer. Esto es lo que necesitas. Se reunían todas las mañanas pero en el sexto día reunían dos veces más para poder descansar en sábado. descubre dónde bueno lo que significaba maná era literalmente significa eso un qué es algo muy misterioso porque eso es lo que significa qué es un qué pero Dios daba la provisión todos los días eso volvemos a lo que nos decía que se reunían todas las mañanas pero en el sexto día reunían dos veces más para poder descansar en sábado eso les daba suficiente para que pudiesen ellos también tener un descanso aquí era el milagro del señor donde en el día sexto tenían la oportunidad de poder guardar el doble para que pudiesen tener descanso y esa comida no se descomponía entonces no solo tenemos que tener el discernimiento de lo que tenemos a disposición sino que también tenemos que descubrir cuando yo trabajo y cuando necesitas descansar cuando trabajas y cuando necesitas descansar porque ya no soy un esclavo de Egipto pero ahora mis miembros son instrumentos herramientas de justicia entonces tienen que tener discernimiento para preguntarle al señor cuando trabajas y cuando descansas porque ahora ya no estaban bajo la opresión pero ahora tendrían que aprender cosas nuevas ahora eran herramientas de su gloria como se ve eso en nuestras vidas pablo pablo decía en romanos 6 11 14 del mismo modo también vosotros consideraréis muertos al pecado pero vivos para dios cristo jesús nuestro señor por tanto no permitáis que el pecado reine en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis para que lo obedezcáis en sus con con sub ciencias y no presentéis a vuestros miembros como instrumentos de justicia para pecar sino preséntese a dios como vivos de entre los muertos y a vuestros miembros como instrumentos de justicia para con dios estamos aprendiendo lo que significa trabajar contigo nos está dando un milagro un regalo y la posibilidad del cambio y el proceso y es un proceso que tenemos que trabajar juntos tú me sacaste de un lugar y que ahora me ha dado la oportunidad de confiar en ti entonces la disciplina de lo cotidiano es lo que crea un cambio duradero la disciplina de salir de tomar el pan diario lo que necesitaba crearon unos cambios duraderos y es una caminata diaria día con día semana con semana mes con mes tenemos que buscar la presencia del señor y tenemos que pedirle que queremos estar cerca de él en el punto número tres mira mire hacia adelante en lugar de mirar hacia atrás está bien que el hombre cree en ti una insatisfacción por el lugar en el que estás pero es para moverte es para moverte hacia adelante y no hacia atrás adelante en las promesas de dios al menor contratiempo declararon que preferirían regresar a egipto un tipo del mundo que correr hacia dios en busca de ayuda sin embargo de alguna manera creían que dios los rescató de egipto solo para matarlos en el desierto un cambio en el entorno no necesariamente nos cambia a veces en los momentos difíciles tú llegas a pensar las cosas de una peor manera verdad no puedes ver la salida porque tienes una manera de pensar vieja tus pensamientos los pensamientos que tenías antes los pones hasta encima de dios verdad tú piensas nadie me va a ayudar dios no está para mí pero la verdad es diferente porque dios te están tratando de enseñar y les recuerdo por eso un cambio en el entorno no necesariamente nos cambia claramente aunque estaban físicamente fuera de Egipto su amor por las cosas en Egipto no estaban fuera de sus corazones y algunos de nosotros estamos atascados también mirando hacia atrás a las ollas los recipientes de carne no estábamos llenos no estaban no estábamos nuestros no teníamos nuestros estómagos llenos era tan bueno antes son solo unos de los pensamientos que de repente nos llegan cuando estamos en dificultades estaban físicamente fuera pero su mente seguía ahí ellos habíamos habíamos leído que cuando miraron al desierto el lugar al que dios estaban guiando contemplaron la gloria del señor en una nube vieron la dulzura del compañerismo que estaría ahí cuando miraron hacia atrás a egipto imaginaron las ollas de carne y comiendo pan hasta que estuvieran llenas nosotros a veces tenemos una memoria selectiva ellos estaban viendo que una nube los guiaba pero escogían recordar las ollas como el pueblo de Israel afirmó recordar su supuesta buena vida en Egipto empezaron a pecaron con ingratitud memoria selectiva y torciendo el pasado para justificar sus quejas presentes sin duda hubo algunos buenos momentos y comidas para los esclavos hebreos en Egipto pero en general sus amos egipcios amarraron sus vidas con la dura esclavitud se quejaban todo el tiempo que estaban con ellos estaban clamando dios si pudiera sacarme de esto Israel se enamoró de una ilusión del pasado la idea de que su vida en Egipto era maravillosa en cambio deberían haber buscado lo que dios tenía para ellos en el futuro la leche y la miel de canaán a veces se nos olvida lo que estamos viendo en éxodo 3 8 dice dios promete sacar a los israelitas de la esclavitud en egipto a una tierra buena y espaciosa una tierra que fluye era es mit rayim que literalmente significa lugares estrechos espacio estrecho y limitado literalmente es lo que significa egipto un lugar muy limitado estrecho y el Señor la promesa del Señor era te llevaré a un lugar con mucho espacio donde se da la leche y la miel a lo mejor tú estás volteando al pasado y viendo las cosas del pasado pero no se te ocurre ver a donde el Dios te está llevando donde te está llevando Israel se centró en lo que tenían pescado y pocas verduras en el desierto en lugar de lo que sí tenían Dios mismo diariamente milagroso provisión de Dios y su misma presencia deja de quejarte su pecado no fue sólo ceder a su deseo su pecado fue que dudaban de la capacidad de Dios para suplir y dudaban de su preocupación por su bienestar la lección para nosotros es no dejar que otros que estos antojos incluso los deseos de cosas buenas nos quiten los ojos de la meta y la realidad de lo que Dios está haciendo por nosotros mantén tus ojos en donde te diriges en lugar del momento temporal que sólo es temporal en segunda de corintos 4 17 18 nos dice porque nuestra ligera aflicción que es sólo por un momento está obrando para nosotros un peso de gloria mucho más grande y eterno mientras no miramos las cosas que se ven sino las cosas que no se ven porque las cosas que se ven son temporales pero las cosas que no se ven son eternas tenemos que tomar una actitud nueva donde dejemos de mirar atrás de donde estábamos y que nos enfoquemos en ver a dónde nos lleva el Señor hemos aprendido la lección del man Dios provee y satisface Dios provee pero tenemos que reunirlo y finalmente no sigamos mirando hacia atrás cuando deberíamos estar mirando hacia adelante Señor te pedimos porque nos ayudes a cambiar no solo emocionalmente ni físicamente que en este momento oramos porque vamos a poder ver tu reflejo no solo hoy sino todos los días que ese pasado será liberado muéstrale Señor el camino de tu gloria de tu fuego enséñanos a que tú eres el Dios que suple que satisface aquellos que todavía están en busca de su camino que les que les ayudes a encontrar que puedan regresar siempre a la escritura porque tú provees y satisfaces las necesidades de toda cosa viviente que nos pedimos que nos satisfazcas nuestra alma nuestro espíritu porque tú eres suficiente pudiste sacarnos donde estábamos ayúdanos a seguir a donde debemos a ti no a nuestro pasado en este momento bendigo la iglesia nueva vida novato para que puedan seguir adelante y que puedan empezar a caminar en sus promesas oro por un espíritu de avance de que puedan saber que estás siempre con ellos que satisfaz que satisfaz sus necesidades que se den cuenta que tú eres algo mucho más grande y que a pesar que si ellos no se han dado cuenta de lo que ellos también son que les ayudes a descubrirlo amén